Como siempre, nuestro programa Los Susobrosos tiene una gran audiencia. Quiero saludar a todas las personas de Estados Unidos que nos están saludando a través de nuestro WhatsApp. Quiero saludar a todos y como siempre, como yo siempre digo, siga ahí y véanos por las redes sociales, que en las redes sociales nosotros tenemos una gran audiencia, una gran audiencia, por una audiencia, Néstor. Estamos activos, estamos activos. ¿En un numerito? No, en este momento, por tranquilo a mí. Ahora, como dice Néstor, cuando ella viene, tiene la paz. Es una paz. Su voz hace que tenga una paz. Néstor, me extrañamos. Este programa es tan introvertido, juvenil. Sí, ya yo lo pregunté a Néstor, la psicóloga. Hoy con nosotros, la licenciada Adriana Joselina, psicóloga. Gracias, buenas tardes, Susobrosos, ¿cómo están? Todo bien. Bien, qué bueno. Adriana. Estamos bien con la dama. Con la dama aquí. Sí, veo que vaya a tener que verbo. Qué bueno, un placer. Gracias, mi amor, igual. Sigo. Adriana. Adriana se llama. Pasó la semana pasada un video donde una niña subió en sus redes sociales un video fumando Viper, Viper. Sí, Viper. Viper, 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 Viper. Como yo no fumo eso ya, me estaba ayudando a los muchachos. No, ya no quiere decir que fume si se sabe el tema. El punto está que luego que ella subió el video, su madre parece que vio el video. Luego de ver el video, agarró a la niña, le dio una pela, o sea, le dio una pela y subió el video con una pela. Entonces nosotros queremos saber si tuvo bien el comportamiento de ella. Mira el video, ahí está moviendo. Dame audio, por favor. Bien. Ok, estamos viendo el video. Ya te sabe, llegando de la cual. Primero esto hay que vincularlo con... Ok. Excelente. No vota nada. Es verdad. Yo no tenía razón, no vota nada. Entonces eso fue lo que sucedió, Adriana. Ok, bien. Lo primero que tenemos que tener claro es, sosobrosos y también a quienes nos ven, que no podemos analizar el caso de manera aislada. Sabemos que nuestra sociedad está acostumbrada a un estilo de crianza tradicional, donde el autoritarismo y la base en violencia es la forma de corrección. Opuesto a lo que es la crianza positiva, ¿verdad? Ahora, tampoco podemos satanizar del todo a la madre por subir el video, porque entonces estaría diciendo que la niña con el primer video hizo una gracia y hay que aplaudírsela. Analizar este caso implica ver nuestra cultura, implica ver nuestro estilo de crianza, implica ver la edad en la que está la jovencita. Y creo que tú dices que nuestra cultura, porque muchas personas apoyó eso, o sea, apoyó que se subiera a un menor en redes sociales, dándole... Sí, que... Como lo vi en como un ejemplo. Exacto, la madre tal vez por un momento de impotencia subió el video, sin embargo se violentaron derechos del niño, ¿verdad? Según el código del menor, en la ley 136-3, según artículo 2 y 18, recuerdo, se debe cuidar la imagen propia del niño. Ahora, la madre como agente pensante, como la que en ese momento estaba aplicando la corrección, sí podía corregirlo. Por ejemplo, yo veo elementos positivos dentro de la corrección. Ella le dice por qué le está corrigiendo y que lo subió supuestamente porque la niña sube todo. Ahora, si un padre necesita hacer una aplicación de una sanción, no es necesario que la población sepa que corrigió su hijo. A futuro se va a ver en el comportamiento del niño, ¿verdad? No podemos, como te digo, analizarlo de manera aislada. Entonces, la pregunta es esa del tema. La forma de corregir a los niños de esta nueva generación. Bueno, ahí es importantísimo porque, mira, la forma de corregir anteriormente era castigo. Incluso quiero dedicar un poquito breve a que se distinga el castigo de la sanción. El castigo tuvo que aplicar una agresión violenta frente a una persona y no explica por qué. O sea, no va a haber un aprendizaje, no va a haber un cambio. Pero la sanción se aplica para que haya una disminución o una eliminación de lo que hiciste en base a una consecuencia. Si en nuestra casa tenemos normas claras para corregir a nuestros hijos, el castigo no va a ser necesario. Entonces, en este caso hubo un semicastigo, vamos a decirlo. Un semicastigo. Yo pienso que la educación, la educación del hogar, de los padres, eso influye mucho. No tiene que ver con el tiempo ni con nada porque usted tiene que criar a su hijo. Y la educación que usted le dé, lo va a llevar siempre pendiente. Que no puede usar esto, que no. ¿Por qué? Porque va a traer problemas en su casa. El problema está en esto, es cuando pasa el problema. ¿Cómo tú lo vas a manejar? Ok. Para mí, lo único malo ahí fue subirlo a las redes. Lo único porque hay una ley, o sea, que la ley a veces aquí dificulta la cosa. O sea, la madre sí pudo aplicar la sanción o el castigo en este momento, pero no era necesario subirlo. Ella justifica, según escucho en el video, que lo sube porque la niña sube todo. Pero la niña sube todo por ser inmadura, por estar sometida a una presión social que el adolescente tiene. Pero la madre no tiene esas mismas condiciones. Ahora sí veo elementos positivos, como decía ahorita. Ella le decía el por qué le estaba agrediendo y por qué subió el video. Sin embargo, no era necesario. Ahora, lo ideal es que haya un estilo de crianza positivo basado en el respeto, con límites claros y al mismo tiempo cariño. Y ahí es que está el error, actualmente. Mira, antes, antes... Con un samurái le daban. Le daban, o sea, a mí me daban palo. A mí no, a mí a los tres años me dejaban dar el conchacón. Ese es nuestro estilo tradicional. Mire, antes me decían a las nueve de la noche. Tiene que estar que a las nueve. Ya cuando daban las ocho, ya uno iba preguntando la hora. O sea, faltan diez. Y si tú llegabas con quince minutos, quince nada más. Después, venía una pela que tú no querías. Antes, como dicen esto, antes había un miedo. O sea, ya es como que en esta generación nueva, los muchachos de ahora, como que no es igual. Ya la exigencia del joven ahora es mucho más rápida a nivel de independencia y de libertad. Eso no quiere decir que los padres cedamos. Porque también no podemos hacer los extremos. O sea, no puedo ser tan autoritario como que mi hijo me tenga temor. Y entonces el día que no esté cerca de mí va a hacer todo lo que él quiera. Porque yo no estoy ahí. En realidad no hay un respeto, sino un miedo. Ahora, tampoco puedo tener el otro extremo que es el permisivo. Yo permito que mi hijo haga todo, todo. Y yo lo aplaudo, feliz. Y cuando quiera establecer reglas, el niño no lo va a tomar en serio. Incluso en ese tipo de crianza, en ese estilo de crianza del niño, el que le pone reglas a los padres con la supuesta negociación. Mira, la abuela mía, con el varón mío, es así. La abuela mía, tú sabes, ¿no? Conmigo era, con los nietos. No, era, ya sabes, o sea, la bisagüela de mi bebé. Ok. Le permite todo. Ah, pero que ella tiene otra función ahí. No, no, que el niño, y si yo lo corrijo delante de ella, es un problema. ¿Qué pasa? Que el niño, no sé si es miedo o es respeto, pero cuando yo estoy, se está tranquilo. Él puede jugar y dice, papi, ¿puedo jugar con el teléfono? Sí o no. Pero cuando está solo con ella, me llama. Me llama y dice, no, aguanto, me voy a buscarlo. Sí, pero antes mamá me daba mucho palo. Entonces, y ahora, ¿por qué te lo corrigen? No, y Néstor. Voy yo para que te va a ir a buscarlo. La abuela ha seguido esta tradición con tu hijo, ¿verdad que no? No, no, porque yo, los hijos míos, yo los llevo a un compadre, que tienen que entender y que esto es malo y que esto es bueno. Ah, entonces, qué ansia positiva, basada en respeto y límites sanos. No, y no de todos los gustos, sino lo que se gane. Usted dibujó bien, hizo el dibujito de la escuela bien. Ah, ok, vaya a jugar. Ya usted hizo su tarea. Ya, aunque a veces tengo discóndice en mi casa. Las personas están muy equivocadas. Usted corregir a un niño no significa darle golpe, porque no son animales. Usted puede corregir a un niño hablándole con autoridad, y ese niño va a respetarte si tú le hablas con autoridad y respeto mutuo. Porque si tú corriges a un niño de esta forma, como diciéndole palabras o cenas, nunca te va a respetar. ¿Y cómo? Porque si tú le dices malas palabras, entonces cuando tú le estás corrigiendo, le estás enseñando, y cuando tú lo estás corrigiendo, no te van a poner asunto. Y ahí agregar, muy importante a lo que dices, la consistencia. Si un padre corrigió algo hoy, pues mañana, vuélvalo a corregir. O sea, para que la sanción o la medida correctiva que aplicamos en nuestras casas sean eficaces y tengan resultados positivos a largo plazo, no en el momento. Que me comporto bien ahora, no, a largo plazo. Es importantísimo ese elemento, la consistencia, corregir a tiempo. O sea, inmediatamente se emite la conducta inadecuada, indeseable, la que yo no quiero, inmediatamente corrija, porque si espero hacerlo después, no surtirá el efecto que buscamos. Consistencia. Si hoy sacar del gabinete los calderos, recordando a mí, Yuval, está mal y lo corrijo, mañana cuando él vuelva a sacar los calderos, pues lo voy a corregir otra vez, para que él entienda que es lo mismo, que yo no estoy cambiando de idea todos los días. Entonces, por eso hay que tener un código claro de qué se debe y qué no se debe en la casa o fuera de la casa y que sea proporcional. O sea, que el castigo, la sanción sea proporcional. Porque hablo de castigo, porque en ocasiones sí, las palmaditas, ¿verdad? Las palmaditas son necesarias, pero no abusar de ese tipo, porque ese es un tipo de corrección, pero no abusar de ella. Y que sea proporcional, porque yo no puedo a un niño que me dañó una pintura quemarle las manos. Eso ya no es un castigo, eso es un maltrato. Eso es abuso infantil. Exacto, pero Adriana, hay personas, por ejemplo, psicólogos dicen, a mí de ustedes dicen que la manera de dar golpes, a veces que ahora no es tan efectiva como antes, pero también hay personas que dicen que, bueno, Están a dos posiciones. Dicen, bueno, a mí me corrigieron, fue de esta forma. Las chancletas eran los psicólogos, los potes eran los psicólogos. Hacele mucho meme. Hay muchos psicólogos ahora que evalúan el comportamiento de un niño, pero antes no, antes era, ¿sabes? Golpes que te daban, te agarraban con una varita esa de guandula, el flaco llegaba a dar algo con eso. Te dieron mucho a ti con esa varita, el cuidadosito mojaban primero. Sí, pero yo era de guandula, te daban con los piecitos, y tú, pero por eso te digo, ahora mismo hay personas que dicen, bueno, yo por más que le doy golpes, es muchachos iguales. Es que llega un momento que se habitúa. Si por todo me van a dar, bueno, me van a dar una pela, eso pasa, es momentáneo. Sin embargo, si hay una consecuencia prolongada de lo que yo hice, me surta en mayor efecto, porque va a haber un cambio en mí, en mi conducta, pero cuando me dan en el momento, ya, se acabó. Por eso no podemos abusar del castigo físico. No podemos abusar de ese tipo de medida. Y sí podemos optar por otras medidas, eliminar lo que no queremos, no elogiar ni apremiar lo que queremos eliminar en el estudiante. Ah, el estudiante, la escuela la tengo en la cabeza. No podemos elogiar, ¿verdad? Lo que queremos eliminar. Tenemos que tener mucha cuenta, sobre todo nosotros los padres, que por el estrés tendemos a arremeter de una vez, y no le decimos por qué lo estamos corrigiendo, porque eso es otra, porque me están dando. Ahí en el video, tomando el video de nuevo, ella le dice, ¿es bueno fumar? Le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Te gusta subir todo? Pues, hay que subir esta también. O sea, ella está dándole a conocer porque le está corrigiendo. Ahora bien, la forma en cómo ella lo hizo. Él lo cuestionó. Pero, por ejemplo, ella va a tener un entorno social que le van a acordar de eso. Por ejemplo, ella cuando vaya a la escuela, ¿sabes? Los mismos compañeros, las compañeritas, ¿vieron que ella pasó eso? Sí, se va a lacerar la autoestima de la joven. Ella se va a sentirla con vergüenza. Sí, va a presentar una situación de vergüenza, como tú dices. Pero la madre tampoco podía dejarlo pasar. Por eso ahorita decía, del todo no se puede satanizar la madre. Ahora, bien, en la forma en que la doña sube el video, entonces, ahí sí muestra como, con respeto a ella, pero hay que decirlo, muestra un poquito de inmadurez, porque ella podía aplicar la sanción y no era necesario que el mundo se enterara. Ahora, bien, yo creo que podemos cerrar diciendo que cada familia tiene una dinámica diferente. Lo que funciona, funciona. Y funciona porque es con consistencia y con conciencia. Si a mis hijos le enseño que lo incorrecto es incorrecto en cualquier lugar, pues entonces no lo va a hacer en cualquier lugar. Y que podamos crear alianzas de comunicación, diálogo abierto con nuestros hijos a tiempo, antes de que ya esté el problema de la desobediencia. Bueno, Diana, mil gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, cada martes. Gracias. Néstor se siente tranquilo. Néstor, lo tenía dos semanas libre. Nos senta como con una paz. Sí, sí. Néstor me bautizó. Gracias a usted. Gracias a la audiencia que nos ve. Y nada, estos son temas que damos pincelada, pero podríamos profundizar más en este mes, que es el mes de la familia. Es así. Tenemos que ver la familia. Es posible que vamos a ver si hacemos algunos temas vinculados con la familia. Primero vamos a darle gracias a Roldania que nos acompañó. Roldania, sí, que viene mañana. Gracias a Dios. Tú cancelaste a Bella. Cancelaste a Bella. Tú va a ver, le voy a decir a Bella que tú estás hablando de ella sin su presencia. Adicción Bella, en esto te canceló. No, no, yo no, porque ya tiene cosas que hacer. Yo no he venido a quitarle puesto a nadie. No, 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 que se sepa. Sí, pero Roldania no viene tampoco mañana. Dice, vamos a aprovechar la ocasión para que venga. Claro, mira, a veces se me está feo, eso vacío ahí. Dice, que tanto hombre. Claro, tanto hombre. Te empolla. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que esa visita se repita. Pero eso no le va a quitar el aire de la pela a lo mío, ¿no? Yo no lo grabo, ¿no? Sin abusar. Después yo lloro con ellos. Cuando yo lo voy a... Ay, se me miento. No sé, me pongo así triste, me voy a acostar. Cuando le doy una pela, todo yo llorando también. Esto con un amigo mío era así. Que parte de Calito. Calito, cuando le daba, a veces no sé, cuando dice que ya va, le daba de una forma tan fuerte que luego él mismo yo comenzaba a llorar. Y que tú crees la culpa. A mí no me gusta la vida tampoco. Ellos son como yo, como tiernito. Gracias, Adriana. Gracias, Jordania, que nos visitó. Estos videos, usted los va a ver. Gracias, Jordania. Gracias. El placer es todo. Muchachos, por favor, Pesimoto, no pidan los números. Pesimoto, es el coro, tal. No pidan los números. Wow, Flaco, mira, mira cómo nos vamos ahora. Sí. Recordad a las personas que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Todo este contenido va a ser subido en nuestra plataforma de Telenor. Así que gracias y nos vemos. Flaco, la comió el Flaco. Flaco, la comió el Flaco.